...su escalerita nomás y ya, me lo como, me lo monto a Castañeda y yo me lo como. Me lo como. Bueno, es un decir pues señores, lo sobrepaso quiero decir. A un personaje, a un personaje que no te quiere mucho y que pesa mucho en el país, yo le dije o especulé la posibilidad de que tú podrías convertirte en un fenómeno político en el país. Y él me dijo lo siguiente, no me dijo, la política es el dominio de la inteligencia y de la voluntad. Y si bien es cierto que Jaime tiene sobrada inteligencia, creo que le va a faltar carácter. Y el carácter es el destino de un candidato. ¿Qué dices a eso? Bueno, primero te pregunto quién es el cabrón que te dijo. No te voy a decir. No te voy a decir, pero ya te lo podrás imaginar. Mira, ya me lo puedo imaginar. Yo te digo una cosa. Hay gente que subestima mi carácter y yo no los quiero intimidar o amenazar o hacer acá alarde de virilidad. Que los hechos hablen solos. Yo creo que cuando me ha tocado hablar en términos risueños, tengo una vena humorística y soy juguetón. Pero cuando he tenido que tomar una posición de carácter, por ejemplo, frente a la hija que negaba Toledo a Saraí, la tomé y lo enfrenté. Y me peleé con él y con Mario Vargas Llosa y con Álvaro Vargas Llosa. O sea que... Y cuando he tenido que tomar una posición de carácter contra Humala el año 2006, que yo creía que era un gran peligro que iba a socavar la democracia, me jugué. Así que, bueno, ellos creen que no tengo cojones. Ya veremos el 2011. Yo creo que tengo un buen par de guindones. Yo creo que tengo carácter. Muy bien. Yo creo. Tercera pregunta. Sí. Atención. 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 Todos los partidos políticos con opciones reales de poder tienen una unidad de investigación o una comisión nacional de difamación, bolas, rumores e intrigas con el objetivo de hacer el mayor daño posible a los adversarios. Lo que se llama en inglés el war room, el cuarto de guerra. Así es. Así es. Quien es candidato a un puesto público, y más si se trata de la presidencia de la república, tiene que estar dispuesto a que la avienten ácido, fuego, bombas atómicas. Sí, señor. Así las cosas. Pregunto. ¿Resistirá Jaime Bailey una guerra sucia? Y en el caso que esta se dé, ¿cómo reaccionarás? ¿Con la ley del talión o poniendo a tal vez la otra mejilla como sugiere la iglesia? Pregunto. Magnífica pregunta. Magnífica. Y mi respuesta es, número uno, yo creo que sí he resistido, Pepe, 26 años en la vida pública, y me han dicho todo, todo, yo creo que voy a resistir que me arrojen esas toneladas de fango. Sí, yo creo que voy a resistir, no solo que voy a resistir, que me voy a divertir, que no me voy a picar, que me digan lo que quieran. Yo sé que van a salir a decir que soy maricón, que soy agente de la CIA, ¿no? Sí, 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 que paso la noche con Tongo. Que digan lo que quieran, yo me voy a divertir. Pero respondo la segunda parte de tu pregunta, que es más importante. Yo voy a caer en esa guerra sucia que a canalla envilece la campaña electoral y yo voy a salir recíprocamente a insultar a Humala, a Lourdes, a Toledo, a Castañeda y a Keiko. La respuesta es no. Yo no voy a hacer publicidad negativa y yo no voy a hablar mal de ningún candidato, de ninguno, incluyendo Humala. Porque a mí me parece que Humala es un señor que tiene buenas intenciones y es un peruano que quiere cambiar para bien el Perú. Ahora, tiene ideas equivocadas, pero uno puede ser una buena persona con ideas equivocadas. Y yo nunca voy a salir a insultar a nadie, ni a difamar a nadie, ni a calumnar a nadie. Ni siquiera voy a decir, Pepe, y créeme, que yo soy el mejor candidato, ¿no? O que yo voy a votar por mí, ¿no? Yo diré, yo soy un candidato más, tengo estas ideas, creo que estas ideas no las tienen los otros. Los otros tienen algunas buenas ideas de las que yo puedo aprender. Pero no esperes de mí que yo sea un ventilador que esté esparciendo estiércol para todo el mundo. Que a mí me lo tiren, yo ya estoy acostumbrado. Yo creo que aguanto, yo creo que resisto. ¿Qué cree el público? Ajá. Vale, muy bien. Espera, publicidad. Hasta ahora, ¿cómo va el examen? Te digo después. Regresamos con el examen de Pepe. Y este no es un examen menor, ¿ah? ¿No creen que es un examen menor? Esto es más importante que entrar a la universidad. Algo así, algo así. Si me aprueba, ya soy candidato, gine. ¿No? Pepe, por favor, trata de acomodar las cosas. Acá estamos para evaluar tu proyecto. Para evaluar mi candidatura. Y tú la estás evaluando con rigor porque tú tienes un partido político inscrito, ¿correcto? Sí, correcto. O sea que si, en fin, yo logro convencerte, tal vez tu partido me apoye y yo sea el candidato de tu partido. Todo dependerá de las respuestas a estas preguntas, Jaime. Así que déjame continuar, por favor. Sigue usted, señor. Sigue usted. Cuarta pregunta. ¿Te podemos servir algo? ¿Ah? Désele algo, pues, y un sanguchito, ¿ah? Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Todo candidato tiene un cuarto de guerra, que es el corazón y el cerebro de una campaña. Y además es el crítico más implacable contra su propio candidato. Todo con el fin de perfeccionar su liderazgo. El problema de este cuarto de guerra es que no solo te insultan en privado, sino que también se apropian de tu vida, de tu tiempo, y hasta deciden el color de la ropa que usarás en cada escenario con el objetivo de que todo se ajuste a la estrategia. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Aceptará tu vanidad ser zarandeada, vapuleada, humillada y dirigida? Te hago esta pregunta, Jaime, porque todos los líderes políticos que yo conozco y los conozco a todos, tienen el defecto de la arrogancia. Se creen escogidos por la providencia para hacer historia. Y cuando alguien los critica, se enojan malamente. Por eso es que pierden las elecciones. Lo que yo quisiera escucharte decir en respuesta es que tú eres consciente de tu fragilidad humana, que eres consciente de tus limitaciones intelectuales, y que en el caso de convertirte un hombre de poder, no te vas a dejar marear hasta el límite de convertirte en un imbécil. Esa es la pregunta. Es una magnífica pregunta y además dicha con brutal honestidad. No me queda una cosa clara, es una re pregunta, tu pregunta, antes de contestar. En tu pregunta, tú me decías, ¿estarás dispuesto a vestirte como otros se digan? Esa es una parte de la pregunta. Una parte de la pregunta. Esa es una parte de la pregunta. Que implica, en términos más genéricos, ser sensible a los consejos de los demás. Te reúnes con un cuarto de guerra, analizas, comparas, discutes y llegas a una conclusión. Por ejemplo, la relación de ese cuarto de guerra contigo no puede ser amigable de ninguna manera. No, no pueden ser. Son tus críticos, son tus críticos más implacables. No pueden ser barristas. Vamos a decir que esos asesores, entre los cuales espero que estés tú, me dicen, mira Jaime, en tus mítines no puedes salir vestido de traje y corbata. Por ejemplo. Tu sonrisa parece una mueca. El discurso que hiciste al día fue pésimo. La réplica que realiciste, mala. Esa es la idea de un cuarto de guerra. Por eso un cuarto de guerra existe en realidad para ser odiado por el candidato. Cuando un candidato dice, voy a reunirme con esos malditos del cuarto de guerra, significa que has entendido que ese cuarto de guerra funciona. Ya, ya. Pero yo te voy a ser franco. Yo los escucharía. Yo tomaría nota de sus críticas, de sus observaciones. Humildemente. Porque uno no es el dueño de la verdad. Y si ellos están viendo una zona de la realidad que yo ignoro, los escucharía. Pero te soy franco, te soy franco. A la hora de vestirme, el que decide cómo se viste, no es ninguno de mi cuarto de guerra, sino soy yo. En esto, Pepe, perdóname, pero si a mí me dicen que tienes que poner una camisa amarilla o una camisa roja para ganar, no lo haría. No. Yo me visto como a mí me parece que me tengo que vestir. Ya perdí la pregunta. Sí, 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 sí. Pero me parece que yo no me puedo estar vistiendo como me diga el señor tal o la señora cual, porque imagínate que me dicen, vístete como la chola chabuca. No, 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 no. O vístete como Evo Morales, que ha visto como se viste Evo Morales, que se pone, parece un árbol de navidad, ¿no? No. Es decir, yo escucho, yo tomo nota y si hay ideas que me pueden enriquecer, seré humilde en incorporarlas. Pero a la hora de vestirme, yo me tengo que vestir como a mí me sale el forro. Y mantener en todo momento la humildad, que es fundamental en una campaña. La humildad, pero mira, a la hora de vestirse, ¿tú te vistes como te dice tu mujer o como...? No, 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 es un decidir, es un decidir. Pero te digo que la relación entre el candidato y su cuarto de guerra es una relación conflictiva. Y lo importante es que haya una buena disposición del candidato como del cuarto de guerra. Al final se impone la voluntad del candidato, porque él es el comandante en jefe. Correcto. Lo que tus asesores tienen que decirte es lo que ellos piensan que es la... Pero hay que escuchar, así es, hay que escuchar. Pero a la hora de ponerse la ropa, yo... Mira, esta corbata, por ejemplo. Esta corbata me la regaló Jimena por Navidad. Y es una corbata que era de su esposo. Que ella le sustrajo, le hurtó del clóset, ¿no? Entonces, vamos a ver, a la hora de vestirme yo me he visto como diga Jimena, ¿qué te parece? Me voy bien. Como diga Jimena. Y si Jimena me dice, ponte mi falda, me pongo su falda y vamos para adelante. Y cuando hablaba de humildad, es básicamente para recordar, Jaime, que un político... Tú percibes que yo no soy humilde, ¿no? No, 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 después te voy a dar mi conclusión, mi conclusión final. Siento que tú se está...